bienvenidos a la lección 34 de inglés con tu aprendiz de inglés el solitario de cepita hoy casi todo sobre shoot porque digo casi todo porque en otros apartados también veremos algunos usos particulares de shoot pero hoy shoot o casi todo comparte la transmisión suscríbete al comentario empecemos describiendo o leyendo el ejemplo introductorio it's windy today you should wear a coat que podemos inferir de este ejemplo introductorio que shoot se está usando para ofrecer un consejo un advice advice a ver quién se atreve quién porfía por interpretar o traducir este comentario it's windy today you should wear a coat recordemos que en la lección anterior habíamos visto it's sunny day día soleado sun sol sunny soleado sun sol sunny soleado lo mismo pasa con wind wind viento windy con mucho viento como se podría ventoso wind viento wind y ventoso es un día de mucho viento es un día ventoso y un should wear a coat les dice el papi el papá les dice a su hijo y a su hijita ustedes deberían usar un abrigo porque it's windy hace mucho viento y el viento disminuye o agiganta la diferencia entre la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo lo cual generará una sensación de frío incontrolable irresistible es decir hay que abrigarse por lo tanto el papá les ofrece un consejo it's windy today you should wear a coat gracias edinson osco que se acaba de unir victoriosamente a la transmisión compartan la transmisión suscríbanse al comentario cómo formamos oraciones con shoot repasemos nuestra clásica sección jara form shoot cómo formar oraciones con shoot a ver sir y se modul ver si es un verbo modal eso lo tenemos claro desde nuestra lección 28 aquí vamos a regresar a la lección 28 en donde introdujimos los modales más frecuentes o los verbos modales más frecuentes en el inglés que en que para habilidades que el para permisos que el para permiso pero que el para solicitudes request que el para permiso en permisos para paz que la clase de hoy hoy día estamos viendo shoot para brindar consejos ayer vimos mike me cut ayer o anteayer no me acuerdo para posibilidades más ya lo vi ya lo vimos para obligaciones es decir en estas clases luego de la 28 hemos estado analizando en detalle cada uno de los usos de estos verbos modales que son pocos como ustedes pueden ver aquí cuál era el ejemplo aquel caso de shoot para consejos it's very sunny hace mucho sol we should wear a hat deberíamos usar o tú deberías usar un sombrero para que no te dañes el cutis el cutis y ahora estamos en la clase de shoot justamente en esa para profundizar sus usos en el momento en que se brinda o ofrece o se recibe un consejo que dice el ejemplo you should wear a coat aquí el ejemplo se está siendo analizado tenemos el sujeto el verbo modal shoot que siempre va a permanecer invariable shoot stays permanece the same invariable for all subjects para todos los sujetos o sea si aquí coloco y shoot seguirá siendo shoot no le voy a poner ese no se confundan con el presente simple sea el sujeto que fuere siempre shoot permanece invariable lo mismo que el verbo principal de la oración y este es el verbo modal modal porque lee adjunta un modo una intención a la oración al verbo por lo tanto y un should wear a coat que se traduciría como deberías usar un abrigo o vestir un abrigo si quieres pero si le quito el shot ya le quito el modo le quito la intención y que tengo tendría you wear a coat tú vistes una un abrigo el verbo modal tiene el poder de darle un tono una intención a la oración por eso es verbo modal cuando usar when to use use should use should to offer or ask for advice a ver analicemos vamos a usar should para ofrecer ofrecer para dar brindar o ask para pedir solicitar un advice que es advice consejo usamos should para ofrecer para dar para brindar o para pedir para solicitar un consejo así de simple 34.2 hard of form pero ahora cómo formar oraciones negativas y preguntas con shoot cómo formar negatives and questions with shoot bravo a todos los que se están conectando y compartiendo el directo saben yo suelo dar estos directos si ustedes van a mí al perfil de este canal de tick tock encontrarán una descripción que acabo de colocarla para que se puedan orientar las clases en vivo como esta las doy de lunes a viernes a las seis y media de la mañana hora de perú yo ahorita como pueden inferir por lo que les voy a mostrar me encuentro en otro país me encuentro en australia en la ciudad de brisbane al este aquí son las 10 y 49 no está muy soleado pero está rico el clima entonces no me guío por la hora de aquí de brisbane sino por la hora de perú en perú son ahorita de las 7 y 50 hoy es una clase excepcional generalmente doy estas clases de lunes a viernes a las seis y media de la mañana porque para mí son las nueve y media de la noche y eso me acomoda así tengo toda mi tarde para realizar otras cositas oh my god dice marylene entonces en mi perfil pueden ver el horario de las clases de seis y seis y media de la mañana hora de perú pero también van a encontrar en el perfil de este canal de tick tock un link al grupo de whatsapp vamos suscriban sé que todavía tenemos cupo recuerden que los grupos de whatsapp son hasta 200 personas vamos 60 así que apúrense para que no se queden fuera hoy anuncié en el grupo que iba a dar esta clase extraordinaria porque como les digo aquí es domingo ya estamos domingo aquí son las 10 y 50 tengo tiempo estoy libre entonces quise hacer un directo más así que y y si se han perdido las tres y son nuevos aquí en el canal y se han perdido las 33 lecciones anteriores o han llegado tarde a esta no te preocupes suscríbete a mi canal de youtube bus women and words aquí encontrarás todas las clases estas mismas clases ya grabadas para que las disfrutes y las repases según tus tiempos de repente yendo al trabajo o en el trabajo también o manejando en el bus como quieras ahí te ponen los audífonos y escuchas las clases que son totalmente dinámicas como vas a ver a continuación cómo formar los negativos a ver you should go outside como formó el negativo como todo modal recuerden cuando hicimos la clase introductoria de modales saber de verbos modales en la 28 habíamos empezado con ken que también es un verbo modal y que no varía de acuerdo con el sujeto permanece igual que se le agregaba un not entre el modal y el verbo principal lo mismo dice aquí la lección si vas a convertir esta oración en negativa coloca el not entre el shoot y el go pegado al not al shoot así nada más y el libro dice que shoot not también se puede abreviar como o contraer como suren así es acabas de aprender un verbo short short en es un verbo que significa acortar short es el adjetivo corto si le agrega cn se convierte en un verbo así es el verbo short en que significa acortar clarita dice si hay 6 australia is an island or a country yo creo que australia es más un continente si lo ha visto es un país enorme tiene sus islas a tasmania es una de las islas de australia y tiene otras islas ahí que rodean también a tasmania pero australia es un país un país continental teacher como se llama el libro dice luis díaz el libro se llama english for everyone junior english grammar y aquí lo estamos desarrollando querido luis díaz ve a mi canal de youtube suscríbete para que no te pierdas las lecciones anteriores ni las que se vienen todas las grabo aquí luego de terminar el directo y ve al perfil de este canal de tick tock para que encuentres el link que te llevará al grupo de whatsapp ya somos 60 ayer se suscribieron 20 más y ya somos 60 hoy día seguramente se va a suscribir un buen montón y recordemos que los grupos de whatsapp tienen un límite de integrantes así que vayan y no pierdan su cupo que es totalmente gratis ahí compartimos información de inglés gracias por responder teacher dice luis díaz gracias a ti luis díaz las redobladas gracias me pongo de rodillas y te agradezco porque tu tiempo valioso lo estás utilizando en ver un poquito de mi contenido eso para mí es espectacular tú has cuestiones with you y para formar las preguntas con shoot hacemos un intercambio transposición al en el espacio entre shoot y el sujeto es decir si la oración inicial es wish it take an umbrella como convierto esto en pregunta shoot lo colocó al inicio y el sujeto luego de shoot y queda should we take an umbrella ambas formas negativa interrogativa se emplean para como al igual que la afirmativa para ofrecer o dar y pedir consejos saludos desde guaras dice un minuto contigo te saludo un minuto contigo quédate dos minutos más conmigo por favor marilyn dice teacher ya venía al grupo de whatsapp porfa acépteme si un lance un lance y yo los voy a aceptar a todos luego que termine el directo ahorita estoy en el directo en el mismo teléfono que uso para aceptar las solicitudes comprenderán que mi budget mi presupuesto es muy limitado no tengo infraestructura para ser directo no tengo la luz potente estoy usando la luz del natural aquí de la del día entonces comprenderán que tengo recursos limitados pero todas las ganas un montón de ganas de enseñar eso sí se me nota en la voz que casi quiero llorar de la emoción ahí no va el du profesor ahí no va el du profesor así tú pero eso es cuando trabajamos oraciones en el presente simple marilyn no te confundas ahorita estamos trabajando con shoot y aquí como ves shoot du no existe por ningún lado si queremos convertir una oración con shoot a pregunta y el shoot es el que va a ir adelante no tú no confundamos presente simple quieres ver todo sobre presente simple aquí en mi canal de youtube vas a encontrar las lecciones primigenias en donde vimos eso a esta vez ahí está el du para negativos a ver déjame ver el dulce aquí lo vemos para preguntas presente simple vamos a ver aquí estaba present simple negativos present simple questions lección 13 ahí está tu du 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 ahí está pero eso fue en la clase 3 vea mi canal de youtube para que repases esa lección ahorita estamos en shoot para ofrecer consejos como aprender de cero vea este canal de youtube y puedes aprender desde el inicio ahora si tienes que aprender pronunciación y esas cositas claro y tendrías que buscar contenidos mucho más básicos aquí asumimos que ya al menos sabes que es yo que es y que sí que son los pronombres personales aunque eso también los hemos repasado cuando hemos visto por ejemplo el presente el pasado simple o el presente hemos repasado los pronombres personales o sea que si prestas atención se aprende también lo básico ok teacher me dice marilyn hello me dice esther lima hello esther gracias por compartir el directo nice book así es yo también pienso lo mismo está bonito el libro dice marilyn donde podemos conseguirlo yo lo conseguí aquí en australia físico como lo ven aquí lo distribuyen si ustedes viven en latinoamérica o alguna otra parte del mundo la verdad que no sabría decirles pero según me han informado otros alumnos lo pueden encontrar en amazon o en busca libre a mí me costó 35 dólares australianos que son más o menos 80 soles peruanos y de ella saquen su cuenta no como podría estar el libro más el impuesto y todo ello hello dicen car en 24 hola karen cómo estás gracias por estar ahí creo que ayer estuviste en la clase también un minuto contigo me pregunta where are you from and from peru hay en peruvian un minuto contigo soy peruano hay deseoso de seguir aprendiendo inglés porque aquí en este país tengo que hablar inglés todos los días al menos de lunes a viernes cuando voy a trabajar y los fines de semana cuando voy con mi esposa al mercado al mercado más que el mercado al supermercado para comprar los groceries los groceries entonces empezamos con los ejemplos y ahí termina la clase profesor ahí termina para que vean que así de simple es tienes un hermano que quiere aprender inglés un amigo que quiere reforzar sus conocimientos invita le invita a este canal que venga por favor comparte el directo comparten la transmisión no nos quedemos con el conocimiento si lo compartimos seremos grandes porque aprenderemos el triple entonces vamos con los ejemplos ahí estamos a ver nadie lee me pregunta qué libro es por fin a ver el libro es inglés for everyone junior english grammar si quieren saber más del libro en todas las en todos mis directos siempre repito porque me preguntan cuál es el libro vayan a mi canal de youtube a cualquier vídeo y en algún momento van a ver que siempre hasta cinco veces mencionó cuál es el libro así que ahí lo tiene le he tomado que lo he colocado para que le tomen captura de pantalla he dicho dónde es etcétera etcétera entonces ahí lo tiene un minuto contigo yo al compatriota teacher claro soy peruanazo pues yo ahí en lima viví en san miguel y me movía por san miguel la perla y problemas movía y el centro de lima no el centro de lima para ver mis libros favoritos y la perla porque vive mi mami y en san miguel porque vivía yo muy bien a ver it's seven o'clock mariah should get up it's seven o'clock mariah should get up le estamos dando un consejo a maría it's seven o'clock mariah should get up a ver un minuto contigo dice ahí está traduciendo un minuto contigo dice son las 7 de la mañana maría debería levantarse correcto un minuto contigo que además me está preguntando profe lo puedes escanear y compartir de book lo podría hacer pero no tengo las herramientas aquí en mi solo mi trabajo tengo un escáner y aquí no es como en perú que vas y dices este a la señora de la esquina escanea mi libro eso no 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 hay esas facilidades aquí hay un impresor así pero queda muy lejos de donde vivo realmente que me sería muy difícil por eso un minuto contigo lo que hago es enseñarles esto y brindarlo aquí en mi canal de youtube entonces si ustedes más bien van a mi canal de youtube a medida que repasan siempre hago esto en todas las clases me alejo para que ustedes le tomen captura y lo puedan almacenar en su dispositivo no yo aquí de verdad que luego de las clases tengo unas cositas que hacer y se me dificulta ahora todo es moderno dice un minuto contigo con tu teléfono profe dice un minuto contigo gracias por estar ahí siguiente oración de papi sin edad de papi sin edad que está diciendo ahí a ver participemos porque si nos enfocamos más en pedir el libro nos desviamos del aprendizaje aquí concentrémonos de papi sin edad le estamos dando un consejo al dueño del perro porque si le damos el consejo al perro novia obviamente no lo va a tener no 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 nos va a entender está bien prosor dice un minuto contigo que más pedir muchas gracias más bien no a ti un minuto contigo por estar ahí tiene razón dice un minuto contigo compartan la transmisión suscríbanse al comentario de papi sin edad el gallito picotencio dice traduce muy bien gracias el gallito picotencio el perrito no debería comer eso no debería suren como se formó este suren aquí vemos colocamos el note entre el shoot y el verbo principal y muchas veces en el lenguaje coloquial el shoot not se contrae a surent should not surent ahí está de papi su realidad el perrito papi es una forma de decir perrito papi perrito de papi sin edad el cachorrito el cachorrito más que pop más que perrito el cachorrito quise decir eso cachorrito de papi sin edad no debería comer eso muy bien un minuto contigo la mascota no debería el shoot es el equivalente en español del no debería el más es el equivalente del debe profe dice un minuto contigo usted ya repasó más claro si ustedes van a mi canal de youtube a la lección porque tengo en el canal lo tengo ordenadito por lecciones si van a la lección a ver déjenme ver que ya les veo la lección 31 van a encontrar todo sobre más tuve una lección interesante que nos tomó seis caras así es entonces debería es si quiere decir más un minuto contigo es debe pero debería es surent el libro está buenazo jona si está buenazo lo mismo pienso de qué instituto es no es de ningún instituto liserica es un libro que alguien publicó y pues se hizo muy popular aquí en en australia al menos should we buy some cereal for camping trip should we buy some cereal for our camping trip a ver quién se anota con esta traducción así deben enseñar en el perú oye gracias el gallito picotencio por ese gran halago no sé si lo dices por la por la amenidad del libro o por mi manera de explicar pero igual gracias ok teacher thanks am new gracias un minuto contigo suscríbase al canal comparte la transmisión cómo se llama el libro sabe si puedo comprarlo aquí depende de dónde es aquí jonaps si en latinoamérica me parece que sólo puedes pedirlo por amazon busca libre si es si vives en australia así en cualquier librería daimox daimox yo lo compré y en daimox qué más dicen aquí que chévere te veo desde cusco gracias lice erica por verme desde allá he estado en aguas calientes algunas veces allá en el cusco excelente lugar emmanuel bello ok causa eso es de colegio enséñalo con substancia la jerga de los dealers del bronx dice pero es que si quieres saber la jerga de los dealers del bronx tienes que empezar por lo por lo básico como les digo yo vivo aquí en en brisbane trabajo y vivo aquí y esto es lo único que necesitas para comunicarte estimado emmanuel no necesitas más te lo digo por experiencia esto no es básico a esto así habla la gente que es que aquí la gente porque habla inglés te habla en regresada mente como el inglés de shakespeare no esto es lo que dicen en la tienda te dicen en la tienda te dicen ah... you have a gag como es? do you want a bag? do you want a bag? que significa eso? quieres una bolsa? te dicen en la tienda así de simple no hablan un inglés complicado este es el inglés complicado complicado lo que estás viendo es el inglés que se usa estimado si pones en tu cabeza que esto es básico no vas a empezar ni por lo básico ni por lo complicado y te vas a quedar ahí así que vamos cambiemos la mentalidad y empecemos a traducir ahí está como edit que dice debemos comprar cereal para nuestro viaje es deberíamos y aquí el papá le está preguntando a su hijito le está pidiendo un consejo le está diciendo should we buy some cereal for camping trip deberíamos comprar cereal para nuestro campamento para nuestro viaje de campamento for your teacher me dice un minuto contigo gracias por el halago desde juliaca puno albert que emocionado me siento que me vean desde todos o me escuchen desde todos los desde todo mi perú caramba como se extraña mi perú lis erica núñez exacto desde lo básico les cuento que aquí en australia bueno si tú vas a sales a la calle y hay restaurantes chinos japoneses vietnam vietnamis vietnamitas hay restaurantes italianos hay de todos de todo el mundo menos peruano hay un par no más aquí en brisbane pero bien lejos de donde vivo pero ninguno de los platos y aquí mi esposa no me dejará mentir se compara con la comida peruana ninguno y hemos probado todo si no hay ninguno que se parezca a nuestro que tenga el sabor obviamente porque parecido jamás no el sabor agradable nuestro pollo a la brasa nuestra papa la huancaín en nuestro lomo saltado nada con decirles que lo más rico aquí para mí y para mi esposa es una vez una hamburguesa del mcdonald's es lo más rico que podemos encontrar que nos recuerda a nuestro país en algo entienden entonces valor en el perú mientras estén ahí todo lo que encuentren ahí en el perú lo pueden encontrar también acá señores las oportunidades se crean no debemos comprar cereales para el viaje dice un minuto contigo exacto desde lo básico dice luis erica núñez no hay no dice no aquí no hay ninguna parte negativa es should deberíamos comprar we buy comprar some cereal cereal para nuestro campamento for camping trip así es bett lb deberíamos comprar cereales cereales para ir a acampar correcto camping trip que mejor traducido que acampar gracias bett lb fernando deberíamos comprar unos cereales para nuestro viaje correcto para nuestro viaje me parece sensacional la forma de traducir camping trip nuestro viaje de campamento se supone no emmanuel bello que significa amaná y cómo se usa en usa amaná a ver si lo escribes en inglés de repente podría has escrito seguro la traducción perdón la pronunciación la fonética pero si lo escribes en inglés te podría ayudar como te encuentras en youtube en youtube me encuentro como bus women and words ahí vas a encontrar todas las lecciones incluido está luego de unos minutos obviamente que la suba para que las repases a tu gusto un minuto contigo es si deberíamos comprarse reales cereales para nuestro viaje de campamento excelente un minuto contigo me emociono emociono gracias por por participar saludos de arequipa dice fernando fernando que tal ya te está volviendo caserito del programa excelente un minuto contigo profe extrañas comer cevichito claro cevichito nuestra siempre con mi esposa íbamos los sábados cada sábado que se podía íbamos al mercado de surquillo a comernos nuestro cevichito nuestra leche de tigre y nuestro chicharrón de pescado pues extrañas comer papá la huancaína un lomito y me estás haciendo salivar estimado minuto contigo claro pues en el perú no hay libros así aparte los profes avanzan y avanzan sólo les importa el dinero dice el gallito picote no aquí por favor no donen un sol solamente presten atención háganme compañía con sus comentarios es lo único que les pido y compartan la transmisión nada más no les pido nada más saludos como te encuentras en youtube dice el castillo 2305 como bus women and words así me encuentro en youtube qué pena profe y si si gracias aquí es un paraíso claro li perú es un paraíso te faltó probar las hamburguesas de wendy si se brandon vega si ya las probé también y las de hungry hungry jacks que son aquí como el burger king aquí no existe burger king sino su contraparte que es hungry jacks que es la misma vaina sólo que quien en australia se le llama hungry jacks al 16 son spanish algunos algunas varios varias dependiendo del contexto un minuto contigo deberíamos comprar algo para nuestro campamento correcto no deberíamos comprar siria o cereal hola sirá y me que produce un resto en australia o si te diría muy bien sería muy bien sobre todo aquí en el en el centro house you drive hola sirá y me allá está poniendo está poniendo a prueba miren a lo que ha dicho luis alberto sirá y meca peruvia un resto en australia o sirá y establecería no establecer fundar crear shoot la pregunta el sujeto hay y el verbo base excelente luis alberto gran comentario vayan traduciendo está exagerado de y si tú ingles of war a ver que ese nivel la cámara y está leobardo villapal villalpando dice deberíamos comprar cereal para nuestro viaje al campamento excelente leobardo del ejemplo anterior aquí en cusco y es de noche ya ya están 8 y 11 de la noche en mi querido perú pisco sour brandon vega si he hecho pisco sour hoy créanme que aquí hay más pisco chileno que peruano no sé por qué nosotros los peruanos nos ponemos las pilas y inundamos el mundo con nuestro pisco o sea porque dicen que el pisco chileno porque al final a donde vayas vas a encontrar pisco pero chileno obviamente por eso todo el mundo dice al pisco chileno porque no estamos con nuestra presencia peruana entonces pisco sabor yo lo sé preparar pero lo he preparado con pisco chileno un minuto contigo a su profe dice como aprendiste a hablar inglés a ver yo aprendí a hablar inglés les cuento del 2000 al 2003 me metí al británico terminé todo pero yo desde el desde son tres años en aquel tiempo en los 2000 desde los dos años de estudios ya podía hablar y defenderme en inglés porque le metía las canciones escuchaba películas en inglés subtituladas en inglés obviamente entonces siempre me ha gustado estar en contacto con el inglés no depende de donde estudie siempre lo digo depende de qué tanto esfuerzo le pongas puedes estudiar inglés desde un curso web en un instituto con profesor particular pero si no le pones las ganas si vas a estar buscando te distraes no vas a lograr nada si estás con el mejor hace mucho calor hoy tú deberías beber bastante agua dice fernando exacto it's very happy day hace mucho calor hoy you should drink lots of water le leo le aconseja a su mamá la mamá al niño you should drink lots of water debería beber bastante agua me parece acertadísima tu traducción fernando bastante agua por lots of water excelente está muy bueno este día tú deberías beber más agua ya más que bueno un minuto contigo es hot muy caluroso hoy hace mucho calor deberías beber bastante agua brandon vega su te apuntaste cuando se decía que se acabaría el mundo como si tengo que aprender con usted profe bien acá está eres bienvenido por favor estimado un minuto contigo leobardo hoy es un día muy caluroso deberías tomar suficiente agua me encanta recuerden que las traducciones no son únicas y tampoco son literales así que está excelente la traducción de leobardo un minuto contigo ok teacher excelente siguiente ejemplo en misión stea place she has got school tomorrow en mi sur en stea plate si has got school tomorrow recordemos que el has got ya lo vimos a qué significa o se emplea esa expresión para ahí está lo vimos en la 31 vayan al canal de youtube y repasen más hasta y heart coach para expresar obligaciones o cosas que uno necesita hacer y lo vimos así de manera divertida no se necesita más esto es el inglés que se habla cotidianamente no necesitas más claro y seguía lo tú luego trabajas en finanzas trabajas en distintos rubros tienes que aprender jerga entre comillas de tu área no para que complementes pero así con esto te comunicas en el día a día saludos desde youtube se dice leobardo villalpando teacher que otros libros me recomienda para aprender inglés cualquiera como te digo luis díaz cualquiera que más o menos tú encuentres agradable de verdad que yo no me conozco con todos los libros en inglés yo dejé los libros en inglés desde el 2003 y luego me puse a leer veía películas escuchaba canciones o las cantaba todo pulmón en mi cuarto y leía algunos libros básicos novelas resumidas en inglés para incrementar el vocabulario de vocabulario y si vas a aprender algún idioma necesitas vocabulario para que las estructuras gramaticales las pueda llenar con palabras pues no por ejemplo preguntaban que era papi papi es cachorrito ya eso tienes que saberlo pues no o podría decir de baby doc ahí está si no sabes cómo decir cachorrito podría decir baby doc pero ya tienes que saber que baby es bebé y doc es perro o sea el vocabulario es imprescindible para que nosotros manejemos cualquier idioma saludos desde utah usa y dice leobardo con razón leobardo la está rompiendo aquí en los comentarios a brandon vega en esas épocas se decía que en el 2006 el fin del mundo así sí sí siempre dicen que hay un año en que se va a acabar el mundo pues fue el 2012 por la película me acuerdo etcétera por los mayas que no sé qué habían dicho papi es mascota verdad creo que es cachorrito papi papi sólo les dice se le dice a los perritos cachorros por ejemplo al gato no se le dice mascota cat y al gatito a kitty kitty gatito kitty amy no debería levantarse tarde es su deber de ella en la semana dice un minuto contigo a ver te recomendaría un minuto contigo que repases la lección que les mostré la 31 para que vean cómo se utiliza has got pero vamos a traducirlo en misión stay up late amy no debería quedarse o le quedarse despierta tan tarde fiesta tantar o chimo raw ella tiene colegio mañana has got se puede traducir como tener she has got school tomorrow excelente amy no deberías quedarte hasta tarde ella debe ir al colegio mañana exacto fernando amy no debería no aquí no se le está hablando a amy si se le estuviera hablando a amy colocaríamos amy coma aquí no se le habla amy estamos diciendo que amy no debería quedarse despierta tan tarde stay up es eso quedarse despierto quedarse activo no tan tarde she has got school tomorrow excelente amor me pasas mi diccionario para realmente saber el significado los significados de stay up mi celular cualquiera a ver amor vamos a usar este celular de aquí acá tengo el celular peruano el celular del trabajo australiano y el celular australiano per se he venido acá y me he tenido que llenar de tres celulares amigos disculpen discúlpenme por favor este ya entonces aquí vamos a ver qué significa este ya este ya no go to bed no ir a la cama quedarse en pie y quedarse despiertos nos quedamos despiertos toda la noche hablando entre nosotros cómo se pronuncia a ver escuchen vamos a ver este ya otra vez este ya este ya profeta esposa es de australia no mi esposa es hondureña está aquí conmigo también recién estoy iniciando en el inglés profe excelente un minuto contigo de aquí a va repasando de lo que hemos visto aquellos puntos flacos y listo qué aplicaciones a yo uso esta aplicación yo uso la aplicación word reference word reference un diccionario excelentorcho buscó y la palabra y pongo ahí la cómo se escucha y veo los diferentes significados stay up late es trasnochar ahí está stay up late trasnochar entonces en misión stay up late no debería trasnochar ya veis yo también aprendí algo yo pensaba que esté ya play esté ya no más me sabía y late siempre se solía poner stay up late no pero ahora veo que stay up late es un verbo todo junto que significa trasnochar quedarse levantado hasta tarde felicitaciones un saludo a su esposa felicidades que usted a ustedes que andan juntos y aquí mi esposa me acompaña descubriendo australia ayer por primera vez tomamos el bus acá tenemos dos meses justamente y amor cumplimos dos meses no de haber llegado acá dos meses de haber llegado acá la próxima semana cumplo dos meses de trabajar pero ayer ya luego de buscar casa y todos nos animamos a tomar el bus nos falta todavía tomar el tren y tomar el ferry y justamente vivimos en el centro de la ciudad para no tener que tomar eso a diario o sea yo voy a mi trabajo caminando pero necesitamos en algún momento destetarnos y empezar a andar por nuestra cuenta si queremos ir a algún lado alejado etcétera a vivir ahí dice dice erica núñez exacto hay jonathan y cómo se quedaron a vivir ahí a yo vine aquí por un contrato de trabajo yo ya trabajaba en esta empresa y me trasladaron a las oficinas de aquí de brisbane en australia pues aquí estamos profe que ha aplicado es el que traduce el idioma la aplicación es word reference es el mi diccionario favorito word reference así se lo pueden descargar word reference y esta es la aplicación que se usa para este que dice trans link para viajar en bus en tren o en barco en ferry hola primos dice an álvarez amor an álvarez tu prima hola saludo dice ana qué tal cómo estás ahí está saludando te está mandando salud es mandy que me asiste aquí en la clase ya la descargué buena sala si jonathan ahí vas a encontrar todos los significados es bueno dice marilín en qué empresa trabaja dice mar trabajo aquí en glencore en glencore company ok siguiente they should go camping in the summer when it's warm they should go camping in the summer when it's warm bella prima y sean álvarez ahí está también dice lo mismo de tía anita es muy bella gracias primita por estar ahí un minuto contigo dice profe no te olvides tus raíces más adelante no jamás nos olvidamos ni yo de mis raíces peruanas ni mi esposa de sus raíces hondureñas cuando uno viene al extranjero todavía se siente más peruano o más hondureño eso siempre suele ser así hola amigo un fuerte abrazo ex visa éxitos hola dgc quién será dgc me conoces a por qué he trabajado ahí en visa claro pero a ver quién eres dgc para acordarme dgc las iniciales a ver a ver david gutiérrez a david gutiérrez cáceres es sabía cómo está está ahí de incógnito gracias por estar en el directo david gracias gracias ex visa grandes momentos ahí en visa a ver they should go camping in the summer when it's warm they should go camping in the summer when it's warm qué significará esta oración recordemos que aquí hay estas dos personitas están levantando su carpita verdad está levantando su carpa para acampar y alguien un tercero les está ofreciendo este consejo a ellos de idc go camping in the summer when it's warm ellos deberían ir al campamento en el verano cuando tengas calor dice fernando está por ahí fernando está por ahí a ver vamos a traducir el siguiente modo de shoot go ellos deberían ir a acampar en el verano cuando es cálido irse aquí aquí significa ir al clima cuando el clima está cálido o sea les están aconsejando que vayan a acampar si van a ir a acampar vayan en el verano porque es cálido no vayan el invierno porque seguramente en ese lugar cuando es el invierno las temperaturas decrecen extremadamente y se pueden pelar de frío pero warm no es como el calor que está experimentando lima ahora no con toda la lija terrible y hot totalmente caliente no es un word cálido un clima agradable para disfrutar del ambiente leobardo villapaldo desde yuta dice deberían de campamento en verano cuando es cal deberían ir ahí está te faltó el ir estimado leobardo deberían ir de campamento en el verano cuando es cálido correcto leobardo villalpando excelente por favor vamos a decirlo de manera enrevesada suscríbanse al comentario compartan el directo y vayan aquí también al canal de youtube para aprender las lecciones anteriores que así como esta están facilísimas entretenidas y con mucho color para que no nos durmamos ni aburramos y si te aburres lo pausas bueno y regresa después y en el perfil de este canal de tito van a encontrar los horarios de estos directos hoy por ser domingo aquí en australia he hecho un directo fuera del horario normal que lo doy a las seis y media de la mañana hora de perú ahí pueden encontrar eso y el link para que nos suscribamos al grupo de whatsapp que he abierto ya somos 60 recuerden que el grupo de whatsapp tiene solamente cabida para 200 o 300 personas no recuerdo bien así que apenas termine yo la transmisión acepto todas las solicitudes no se preocupen ahí intercambiamos información en inglés que dice por aquí jonathan ellos deberían ir a acampar en el verano cuando es caluroso word no es tanto caluroso es más cálido caluroso caluroso es hot eso es caluroso un calor que te mata no que te provoca sensaciones de arrepentimiento de decir a por qué estoy aquí me estoy volviendo de calor yo detesto el calor mi esposa también no nos gusta los hot days nos gusta más bien los warm days los días cálidos correcto profe muestro otra vez tu canal de youtube un minuto contigo ahí vamos discúlpenme la humildad no cogí una servilleta y ahí puse mi canal hasta ahorita no puede ir a la librería a comprarme un cartoncito decente para colocar y dibujar bien el nombre pero bueno la intención es la que tengo de enseñar bush william word es mi canalito ahí pueden seguir a repasar las lecciones anteriores y dentro de unos minutos subiré ésta también chicharra beck a cake or zombies kits chicharra beck a cake or son 10 kids 10 kids esto no se pronuncia biscuits sino 10 kids en el inglés americano diría cookies en el inglés australiano o británico británico digámoslo así porque la australia no tiene mucho del británico es más ustedes revisen la bandera de australia y en esta esquina superior izquierda verán la bandera de gran bretaña y es porque todos bueno este país pertenece a la famosa commonwealth ahí tenemos mi canal bush women and words gracias a mi esposa me acaba de pasar el dato gracias amor por estar ahí presente ahí estamos aquí está la hora de australia es la hora de usar el amor 11 y 26 domingo 10 de marzo ahí está mucho gracias y dice jonathan pensé que jorge sólo se usaba para decir caliente claro hot caliente también caluroso en el día también se usa para describir el clima estimado brandon vega ahí brandon vega me lanza un pulgar donde puedo comprar el libro en físico dice jonathan como te digo jonathan como les digo siempre un bus y vives en latinoamérica en busca libre o en amazon yo lo compré aquí en australia porque me parece que sólo lo venden aquí en físico en australia y si vives en otra parte del mundo tienes que pedirlo por internet no aquí es 8 y 27 pm claro estimado minuto contigo ahí en este celular del que transmito es mi celular peruano donde tengo la hora peruana 8 y 27 estoy en perú dice jonathan así esté en perú caballero estimado yo no tienes que buscarlo por internet y pedirlo vía online más o menos a mí me costó 35 dólares más o menos a esto son 70 soles 80 soles más el impuesto y todo ello unos 120 no 120 soles seguramente te puede costar el libro pero no te preocupes juan que este libro yo me propuesto repasarlo todo hasta la unidad 76 estamos en la 34 día a día hago una lección y no paro hasta la última lección hasta la 76 así que si no puedes comparte el libro por a o b motivos sólo suscríbete a mi canal de youtube para que lo tengas a tu disposición y con la explicación y participación de tus compañeros son suficientes creo yo muy bien chutes a beck a cake or son biscuits entonces beck significa apunten este es un libro este es un verbo en su forma básica de significa hornear 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 se usa para hornear que que es para hornear galletas para hornear panes should sarah beck cake or son biscuits debería sarah porque está indecisa no debería sarah hornear un que que o unas galletas qué consejo le damos a sarah sarah nos gusta tu que que o tu galleta que queremos de sarah sarah hoy tenemos ganas de tus galletas aún queremos tus galletitas entonces por eso le hacemos esta pregunta a manera de consejo o sugerencia recordemos que en este caso estamos usando shoot para ofrecer offer o pedir advice que es advice consejo si sarah beck y cake or son biscuits debería pasar a hornear un pastel o galletas que dicen ustedes y pasamos al último ejemplo profe acabo de suscribirme a tu canal gracias un minuto contigo gracias por estar ahí ya nos vamos a ver pronto y siguiente último ejemplo para finalizar la clase y vuelvo hora peruana a las seis y media como siempre mañana y este para mí sería dentro de unas horas no las nueve de la noche pero ahí estábamos ahí estamos o la nombre del libro dice alés a ver complacemos a todos vayan a mi canal de youtube hay varias veces hago esto pongo ahí el libro para que ustedes lo busquen por internet y lo puedan comprar unas chelas cuando viaja pero dice un minuto contigo correcto un minuto contigo y le tomo la palabra hola cómo se llama el canal le pregunta felizmente un caos el canal se llama bus women and words a ver aquí está mejor lo voy a buscar aquí a ver mientras van traduciendo esta oración tenemos a dos personas dos niños uno le dice al otro you should try this cake it's delicious you should try this cake it's delicious cómo se podría interpretar esa oración a ver pongamos a prueba nuestros conocimientos horchos mientras pongo aquí mi canal para mostrárselos a todos mi canal en youtube ahí está miren ahí está mi canal de youtube como ven están todas las clases a si entro aquí el canal bus women and words y pongo aquí los vídeos largos van a encontrar mira 33 32 31 con los títulos todita las clases desde el inicio todo todo con una disciplina y austriaca con una disciplina austriaca todos todos y en los shorts van a encontrar unos cachitos de las clases y algunas canciones también canciones miren acá por ejemplo acá y y entonces ahí también encuentran de todo suscríbase a mi canal hito gracias gracias profe eres seco dice rosario Sí, estoy sequito porque ya mi esposa me quitó muchas fuerzas, ¿verdad Mocho? Me dejó seco. Un minuto contigo, deberías comer un pastel, es muy delicioso. Ahí está, vamos a enfocarnos en la traducción de nuestro amigo Un Minuto Contigo. A ver, you should try this cake, deberías comer este pastel, mira, se lo está ofreciendo un minuto, mira, se lo ofrecí, you should try this, toma este, this cake, you should try this YouTube channel, this, este, no un canal, sino este canal, igual acá, you should try this cake, este queque, está delicioso, le dice, gracias un minuto contigo, hola, soy nueva, felizmente un caos, hola, felizmente un caos, podrías intentar. Try significa intentar, pero si vamos al diccionario que ya les mostré, try tiene muchísimos significados, uno de ellos es probar, si hablas de comidas, es probar, hey, you should try this pisco sour, it's delicious, deberías probar este pisco sour, it's delicious, entonces try, cuando se trata de comidas, significa probar, gracias profe, eres seco, ¿podrías probar este pastel? Está delicioso, muy bien, Bet LB, excelente, Edison Márquez pone una carita sonriente, Jonathan dice, tú deberías probar este pastel, está delicioso, correcto, Jonathan, ahí está, Jonathan el musculoso, síganlo, porque Jonathan nos revela en su canal tips para tener, estar marcado, ¿no? Estar mamadísimo, como dicen los mexicanos, ahí está. Buena, Jonathan, un minuto contigo, cierto, dice, gracias un minuto contigo por recibir la crítica con toda hidalguía y con mucho respeto. Carol Tatiana, deberías intentar probar este queque. No, nos estamos ahí dando vueltas, intentar probar, Carol Tatiana, simplemente deberías probar este queque, try, cuando se habla de comidas, significa probar. Excelente explicación, dice Brandon Diga, gracias, Brandito. Ja, 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 dice Jonathan, solo sabía que try es intentar. No, try es probar. Y miren, no les estoy faroleando, vamos a ver. Voy a entrar acá, un ratito voy a entrar a mi, ahí está, al diccionario de World Reference y vamos a probar aquí try, para que vean que no les estoy mintiendo. O de repente les he estado mintiendo y no me he dado cuenta, a ver, try. Try es intentar como primer significado, intentar, probar, esforzarse, test and effect, a ver, vamos a ver. Try doing, intentar hacer algo, try something, taste, con el sabor, taste, try something, probar. Why not try our delicious king crab salad? ¿Por qué no pruebas nuestra deliciosa ensalada king crab? Ven, entonces, try significa, cuando es de comidas, probar, probar con el gusto, con nuestra boquita. Listo. Los peruanos enseñan bien, soy de México, dice Leobardo Villapaldo, que nos escucha desde USA. Gracias, Leobardo, gracias por ese halago. Jonathan se ríe ahí un poquito, como diciendo, gracias, ahí, gracias, 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 que esté Jonathan, Carol, Tatiana, gracias. Un minuto contigo se ríe, farolear, un minuto contigo. Sí, farolear es un verbo que se usaba en Lima hace mucho tiempo, como yo soy de la generación del 80, pues me quedé con ese verbo, ¿no? Farolear, por decir, como dirían ahora los alumnos, whip, y ya ustedes lo completan. How do you say farolear in English? Un minuto contigo. I'm fooling around. Para que no creas que te estoy agarrando de tonto, ¿no? To fool around. I'm not fooling you. No te estoy engañando. Engañar, vacilar, dice. Entonces, hacemos un repaso, ya, para cerrar la clase. Ahí terminamos. Should. Should. En este caso, lo vamos a usar para ofrecer, a ver, espérense, y ahora sí. Should. Lo vamos a usar para ofrecer consejos o para pedirlos. Se forma, obviamente, empleando el verbo modal should, y luego un verbo en su forma básica. El verbo modal le da la intención a la oración. You should wear a coat es, tú deberías usar un abrigo. La forma negativa se genera colocando not entre el should y el verbo en su forma básica, y la pregunta, transponiendo términos, should primero, el sujeto luego. Should we take an umbrella? Y nada más. Y estamos listos. Solo nos queda practicar como si estuviéramos condenados a morir al día siguiente. Practiquemos, escuchemos canciones en inglés, suscríbanse a las herramientas virtuales que les he ofrecido, y nos vemos luego. Hora peruana, seis y media de la mañana, para ver Would Like. I would like an ice cream, dice. Me gustaría un helado. I would like to go to the park. Me gustaría ir al parque. Bueno, eso lo vemos en la próxima sesión. Conmigo fue todo por hoy. Muchas gracias a El Gallito Picotencio. Muchas gracias a Un Minuto Contigo. Gracias a La Prima. Anita Álvarez. Gracias a Jonathan. Gracias a mi pata. David Gutiérrez Cáceres. Visa. Gracias a Rosario Núñez. Gracias a Felizmente Un Caos. Gracias a Brandon, Jonathan. Si me olvido de alguien, mil disculpas. Nos vemos pronto. A Leobardo, Leobardo Villalpando. Claro, Leobardo. Muy entendible. Gracias a Leobardo. Nos vemos. ¿Cómo se llama la cuenta que recomienda? Ah, ya. La cuenta que recomiendo es esta. ¿Dónde están todas las clases? Si se perdieron las clases, aquí encuentran todas. ¿Ah? En mi canal de YouTube. A ver, a ver. Aquí estoy buscando. Ahí está. Buzz Women and Words. Así se llama. Buzz es mi canal. Van a videos. Ahí está. Buzz Women and Words. Y aquí van a encontrar todas las lecciones. Todas las que ya se han hecho. Duran una hora. Otras duran 50 minutos. Media hora. Dependiendo. Ahorita hemos hecho la 34. En unos minutos la subo. En unos minutos. Porque aquí solamente van a encontrar a la 33. Pero en unos minutos ya van a encontrar la 34. Entonces, nos vemos. Saludos. Thank you very much. Nos vemos, profe. See you next morning, teacher. Christopher, gracias. Saluditos. Saludos. Saluditos. Saluditos.